Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en Punch Club Creo que vamos ya por el capítulo 4 Y bueno, hemos conseguido vencer ya Al puto subnormal ese de la coleta Que me tenía amargado, ya lo hemos ganado Hoy tenemos otra pelea, no sé si irá Ella, tenemos una vida un poquillo Podríamos ir, es que el problema es que estamos Aquí, con la, con la Esta tío, la muleta Tenemos la pierna rota, vamos, palante Por culo, bueno, a ver Hemos vencido a Roy Jackson Que yo no lo sabía, pero la gente me ha dicho Que era mi amigo, es verdad, era mi amigo El hijo puta ese, era el que quiere que me zumba La hermana, ¿lo recordáis? Que por cierto, tengo que ir a verle Pues sí, sí, era él Bueno, nos han dado esto, que no lo había visto También me lo habéis dicho por los comentarios Tenemos la balance tactic, sin embargo ahora tenemos Una táctica basada en la fuerza bruta Un año muy alto y energía Que vamos a consumir Bastante Dice que hay unas posibilidades Modeladas de golpear el objetivo Y Tu brazo pega muy fuerte Básicamente es lo que pone Que mete unas hostias Que pa' qué Vale Entonces vamos a quitarle esto Vamos a ponerle esto Y ahora mismo estábamos usando Una que era muy de pegar de hostias A full Pero vamos a ponernos alguna Para bloquear Y así no gastar demasiada energía Vamos a ir con el boss sin punch Que esto nos quitó el punch normal Ahora tenemos este Y vamos a seguir con el Con el Nickrux Este que es básicamente Para romperle la rodilla al tío Y poder debuffearle Vamos a ver qué tal nos va Toma 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 Este tiene todo de esquivar ¿No? Por lo que veo Pues le estoy dando Una somantapalos que alucinas Esquiva 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 Me da una hostia El tío Esquiva Esquiva Tanta esquiva Que como te enganches Solamente una Te voy a reventar Toma 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 ¡Madre mía! ¡Madre mía! El combo de 42 Venga a tu casa, hijo Pues ya está Ahora Tenemos 12 skills Bueno A ver ¿Nos apuntamos al siguiente ya? No Que son dos días Y quiero curarme la lesión, tío Que estoy siempre igual Bueno No sé muy bien cómo estoy ahora mismo Voy a casa Voy a ver la nevera Hay filetes Seco Pues nos comemos uno Y vamos a entrenar un poquillo Si os parece bien Vale Algo que me ha comentado también la gente Esto da La bola esta Se supone que es No queda menos Como yo decía Sino según me ha dicho la gente El tiempo que él soporta el ejercicio este ¿Me entendéis? Siempre Esa bolita Da siempre lo mismo ¿Veis? ¿Veis? Y está como Está cansado Eso no lo sabía yo Yo siempre pensaba que era que daba menos Hacemos otro ejercicio y ya está Vamos a hacer un poco de winchun de este Y el tema es que estamos lesionados Pero bueno Estamos bien de salud Estamos bien de De comida De cansancio Hoy podríamos dedicarnos el día a entrenar Mañana por ejemplo A trabajar Y ganar dinerito Venga da el caña Machote Vale Está ya cansado de esto Vamos a comernos un filete gente Y vamos a seguir entrenando ¿Vale? Dale aquí Tenemos 12 skill points Ya pronto vamos a poder coger otra cosa Del árbol de habilidades Me gustaría llegar a la memoria muscular Otra vez Que hay una que es Que de 8 no baja Eso es la polla Bueno Como podéis ver Hemos ganado más de lo que hemos perdido Así que Vamos a seguir Ahí pelea hoy Ya no puedo más con este ejercicio Vamos a gastarle A full A ver si llega a 6 Si señor Estábamos ahí El tío estaba bastante bien de energía Fíjate Llevo todo el día haciendo ejercicio Bueno Y parte A ver Lo que pasa es que la lesión Es lo que me está jodiendo un poco Va a tener hambre ¿Tenemos pelea aquí? No Esto es para meternos El último día No nos vamos a meter Vamos a comer Y a dormir un poquito Y mañana Vamos a trabajar gente Que nos hace falta trabajar Ganar Ganar pastuki Voy a ir peleando Voy a subir al 6 La fuerza Antes de la pelea Y peleamos Vale Deberíamos ir al trabajo Vamos a trabajar un poquillo Y antes de que acabe el día Peleamos ¿Vale? A que tengamos la pierna así Bueno Bueno que coño No vamos a pelear No porque si no la pierna Se me va a abrir otra vez Es verdad No me acuerdo yo de eso Vamos a seguir trabajando gente Es que si no las heridas Se te vuelven a abrir Si estás herido Y pelea No sé si os acordáis de eso Trabajate lo que pueda Ya está No va a poder más Vamos a ver el día Y vamos a perder bastante Pero hemos ganado dinero Y hemos comprado comida ¿Veis? Pero bueno No importa Lo voy a conseguir ahora otra vez Lo que pasa es que Se está desanimando un poco Como no hay pelea Es que el tío tiene que pelear Para estar feliz Venga Vamos a cocer un poco de mantenimiento Y hoy peleamos Creo que había alguna pelea Así que ahora lo vemos Hay que subir por lo menos esto Subamos también la fuerza Un poquito Vale Estoy subido La agilidad A dos Vamos a subir la fuerza Y peleamos Vale Me apunto Y la siguiente pelea De los Ultimate Fights Es mañana Gente Así que Lo que vamos a hacer hoy Es seguir entrenando ¿Vale? Antes de que me baje el ánimo más Vamos aquí Haga lo que pueda aquí Luego vamos al Winchun este Y luego aquí A la banca Que no quiero que pase el día Y me baje ninguna estadística Creo que me bajará un poco fuerza Pero me da igual Porque la recupero pronto Tened en cuenta Tened en cuenta que tenemos El 15% ese De que la fuerza la recuperamos Entrenando fuerza Recibimos un 15% más ¿Me entiendes? Entonces es fácil Recuperarla Hoy vamos a pelear Pilla 6 Y peleamos De hecho voy a dejarla ahí Que pille todo lo que pueda Es una máquina Es una puta máquina Tiene ganas de comer Vamos a comer Y nos vamos a la pelea Vámonos a pelearnos A ver ¿Quién es este? Jürgen Hostia Tiene la mierda esta Así que hay que debuffearle Vamos a ir Sí, vamos a ir Con las mismas de antes En principio ¿Vale? Y tiene el Sin Ignite Este Recibe menos daño Cuanto más estamina tiene Hay que Es muy importante Debuffearle Este golpe Es muy importante Para esta vida Tiene 152 de vida ¿A dónde vas? Ahí Buena, buena, buena Esas patadas Que le está debuffeando Eso Eso es lo que está Haciendo veganos Mira, mira, mira La gente Ahí, ahí, ahí Sigue, sigue, sigue Lo estás haciendo de puta madre Sigue, metenle la patada La patada La fallo ahora No, pero se la ha cubierto Sigue metiendo la patada Vamos, vamos Que buena Que buena coño Que buena coño Sigue, sigue Sigue, sigue No te vengas abajo ahora Bien Seguimos Esta estrategia es buenísima Contra estos tíos No, estamos a ver Vámonos Sigue, o la misma estrategia No vamos a cambiar Ahora la energía está un poco apurada Pero ya está muerto Vamos Joder El buen revenant Balboa Lo que está Ya tenemos para las skills Pues de puta madre Y encima Ni nos hemos herido Ni nada Gente brutal ¿Cómo vamos? Espérate, ¿cómo vamos? Mirad, eh Como vamos No está mal No está mal Machote La has hecho buena Venga, todavía nos queda día Para entrenar Un poquito Dale caña Venga Que se esfuerza un poquito Ahora vemos Qué habilidad podemos pillar Dale a esta Dale a tope Vamos Está hecho un fiel El tío Oye, ¿pelea? Ahora los dos A ver si se cansa de esto Le trae ganas de comer Va a haber un momento En el que podamos pelear Tanto O sea Podamos pelear En un nivel tan alto Que nos va a dar tanto dinero Gente Que no vamos a tener Ni que trabajar Que eso es lo bueno ¿Peleamos ya? Espérate Que no vamos a coger una habilidad We are the pure Tenemos Claro Cogimos El Micrus Este Que es muy bueno Dice que Modifica el block Y si está activo Cualquier golpe Que nosotros bloqueemos Temporalmente Reduce al enemigo Su agilidad Un 20% Está bastante bien Este reemplaza El cross punch Y hace pupita Y este es Difícil de dar Hace bastante daño Vamos a ver Aquí lo que tenemos que ver es Vale Yo iría por aquí Yo creo Por el cross line este Luego pillamos El triple punch Y vamos a A la memoria muscular ¿No? Podemos ir por este Cogemos este Para Debufear La agilidad Nos vamos por El Blow este Y luego bajamos Este tiene buena pinta El cross punch El cross punch Mío ¿Dónde está? Este es 2,52 Pero no es mejor ¿Dasta menos energía o algo? No entiendo Un momento gente Que me estoy liando Nosotros tenemos este golpe El cross punch Si, gasta bastante menos energía 1,5 1,1,1,6 Y este Y es una hostia No sé Voy a pillarla Venga lo pillamos Y luego ya el triple punch este Vale ¿Qué estábamos haciendo ahora? Tenemos pelea ¿No? Hemos dicho así Lenny Moscovitz Vale Este también tiene mucha stamina Tiene el boxer Hostia Esto mola Esto sería la polla Para nosotros Y long time Vale Pillamos Este es el que hemos puesto El cross line Vamos a quitarnos El cross in punch Que el cross line este Si ya te doy cuenta Hace más daño Y gasta en la misma energía ¿Vale? La puntería está En 72 Y este 82 Tiene un poco menos de puntería Dale alguna ¿no? Es eso No vale Vaya hostia No vamos Hostia pues quita mucho daño Este golpe quita mucho daño Madre mía Que hostia Mira mira El 17-30 El combo que le ha hecho ahí Joder que hostias Me apunto Me apunto Estoy confiado Últimamente estoy en racha Vamos a trabajar un poco Gente Un poquito solo Ahí está A ver Hasta que aguante Venga A ver si puedo hacer un día más Creo que no porque no tiene energía Pero lo dejamos ahí casi Para otro día Vale Vamos a casa Deberíamos de ir a ver a nuestro amigo No vamos nunca Y puede estar bien Igual me dice algo Yo que sé Vamos a perder Bastante Hoy No, no No hemos perdido tanto Solamente ha sido Fuerza Y es bastante fácil de ganar Para mí por lo menos Entonces Está bien el día El día ha estado de puta madre Genial 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 Habría que comer Comprar Trabajar un poco más Visitar a nuestro amigo No estaría mal visitarlo Igual nos da alguna otra cosa Yo que sé Estamos felices ya Sí Hay que comprar comida Y hay que trabajar un poquito Vamos a hacer un poco de mantenimiento Para que no nos baje todo lo demás Esto mismo Un poquito Habrá que trabajar Habrá que pelear Habrá que comprar Muchas cosas que hacer Pero sobre todo Vamos a dar un poco de mantenimiento Para el día que hoy Lo vamos a perder prácticamente Que por lo menos No nos baje demasiado Las estadísticas Ya la agilidad Casi a tres Ojo Está bastante bien Está muy bien Ya la tenemos a tres La agilidad Y pasa un día Y creo que no vamos a perder Gran cosa Porque sí que vamos a tener que trabajar Y ganas de comer Que tiene el tío Vamos a darle un poquito aquí Tenemos que trabajar Y comprar comida Bien Hemos ganado De puta madre Está realmente bastante bien Vamos a conseguir subir al tres otra vez Y lo dejamos Bien He peleado ahí De estas Vale Ok Me he liado Vamos a trabajar Me va a pedir comer Pero el trabajo lo tengo aquí casi Mirad Antes de que acabe el día Habría que comprar comida Comer y pelear Comer y pelear Se muere de hambre Ahí está De puta madre Vamos 255 de pasta Está bastante bien Hasta arriba como siempre Comemos y peleamos Trebor 7 de fuerza 5 de agilidad 6 de stamina Joder Aquí ya Ojo Hay cada elemento Que flipas Tiene una regeneración El tío De 14 de energía Tío Mirad Es la armadura que tiene Pau Buns Powerful Overcap Karate Kick Karate Kick No Kick Eso es una pena Pero roba el bloque Bueno Voy a ir con la misma de siempre Tiene mucha stamina Estaré bien de buflarle A ver Estos ya son difíciles Esta gente Pero aún así Ahora mismo Tenemos una estrategia Tan Tan equilibrada Gente Que Joder No sé Este mirad Me temo mucho En serio Y nos pega Porque vamos Este tío Tiene que pegar Mil Porque es que Nos saca muchas estadísticas Y tiene muchísima habilidad Nada Nos gana Pero es normal Que nos gane Hostia Que le hemos Tumbado Porque se había quedado Sin el reciente Es normal Que nos gane Este tío Ya Porque estamos hablando Ya de Y nos hemos Bueno A ver Es normal Que nos gane Ya 166 A ver Que pasa aquí Roy Machote Esto le sube Amigo Esto no sabía yo Y la energía Un poquito También La salud Vale Entrenar juntos Dice que es más efectivo Y le estamos ayudando También a esto ¿Cuánto tiempo Tenemos que darle A esto Para ayudarle? Esto no nos da nada Al revés Nos consume Pero le estamos ayudando A hacer su Mierda Esta ¿En algún momento Acabará esto? No entiendo muy bien Para acabar esto Gente No lo sé Y la Chochi No está equivocado De hecho Me ha dicho Que te gustan las flores Dice No está equivocado ¿Qué tipo de flores Te gustan? Así que Eres un Boxeador ¿No? Herbarium ¿Y dónde conseguimos A Herbarium? No Que la está coleccionando Para Herbarium A ver Dice que busquemos flores En los sitios Donde Visitemos Aquí Aquí hay No Esto es una Pues es secundaria Gente Dice que necesita Cinco más de esas Vale Si vamos por ahí Encontramos cinco flores Más de estas Se las podemos dar A esta tía Estamos un poco jodidos Yo creo Para pelear ¿No? Pero podíamos pelear Realmente Vamos a casa Primero Pero tengo poca salud Y no quiero liarla Y estoy Estoy esto también Pero Estoy Herido Voy a acostarme un rato A ver Me subo la salud Un poquito Antes de que acabe el día Y peleamos ¿Vale? Vemos que tal Vale Es tarde Me ha hecho Que No estamos Baza Bueno El carter Este La laguna Si eso La mia casco Tiene La remontada Te reviento Hacerme caso Que ya esté legado Hacerme caso Que ya esté legado La cara sin energía Y le empezó a reventar Vaya paliza Madre mía Ya se me estoy herido Goal complete La quinta plaza En la liga Keep going Vale The champion Become the league champion Vale Esta sería la liga Rocky ¿Eh? Luego Espero ir a la puta pro Que sería el suyo No vamos a apuntarnos De momento Estamos un poco jodidos De vida Vamos a tomarnos un buen descanso Que nos lo merecemos Mira, mira, mira Una florecilla Tengo otra Me necesito cuatro más No, antes necesitaba cuatro No me tangues Me estás tangando ya Vale Interesante Hoy no hemos ganado nada Pero bueno Hoy hay que tomarse el día Un poco de relax No vamos a pelear De momento Ni nada Las sitios por donde yo vaya Tenemos que encontrar Una foto Digo Una flower De esas Supongo que los parking En algún sitio De esos De donde peleamos Y todo lo demás Encontraremos alguna Bueno, deja ya de dormir Anda Come un poquito Venga Vamos ¿Qué podríamos hacer ahora? Vamos a A entrenar un poquito Va Vale Vamos a recuperar nuestra fuerza Intentamos recuperar También estos tres De agilidad Igual trabajamos un poco Es que la fuerza De nosotros La ganamos corriendo O sea No se La ganamos muy pronto Hay pelea aquí Pero uff Que va Pedido no Paso Y ya hemos visto Que el tío era un poco duro Vamos a recuperar Nuestros tres De agilidad Y pronto Intentaremos Alcanzar los siete De fuerza También Y mantenerlo Claro Porque luego ya Para la memoria muscular Nos pide ocho De fuerza Y se mantiene en ocho Evidentemente Eso es lo bueno De ahí no baja Venga machote Dale ahí Que no se diga Es que herido No entrenamos bien ¿No? Trabajar las tiernas El menos producido Venga vamos a comer Que por cierto Me queda la boca comida No me queda nada Se acaba el día 142 53 Perfecto Sigue dándole Hasta que Acabes Prendido Venga Recuperes esos tres De agilidad Vamos Pues a fuerza Va Habría que trabajar Un poquito ahí Voy a hacer esto Hasta que se canse Y nos vamos a trabajar Aunque ya se está un poco cansado Pero bueno Trabajar lo que se pueda Ya está Ahí están los siete Gente Ahí están los siete De fuerza Está genial Voy en autobustión Que creo que no me atracan No va a hacer el día completo Está muy cansado Yo creo Vale No pasa nada No pasa nada Bien Hemos bajado siete otra vez No pasa nada Lo que habría es que comprar carne Descanse un poco el tío Ya se nos ha quitado lesión Vale Está muriéndose de hambre Dorme un poquillo más Vamos a entrar un poco Venga Habría que trabajar No sé Que tengo que trabajar Por cojones Podríamos echar un par de días Ahora trabajando Venga Necesitamos dinero Tío Tenemos la nevera llena Ahora con el dinero que consigamos Lo vamos a ir guardando Ahí un poquito Sigue currando Sigue Hasta que esté reventado Venga Ya no más Vale Vamos en busca Tardamos menos Y no nos atracan creo Comemos Y dormimos Y ya recuperaremos el siete de fuerza Los de agilidad Ya lo recuperaremos No os preocupéis Ahora nos vamos a centrar en otras cosillas Un combate más Y tenemos skill points Para cosillas Vale Ahora sí que habría que combatir Porque ya el tío está empezando a estar un poco infeliz Entonces lo que vamos a intentar hacer Es ¿Veis? Está un poco ahí A ver si se pone un poco más feliz Mientras se entrena Que no va a ser el caso Nada Es perder el tiempo Hay que pelear Mañana es la siguiente pelea Ya está normal Ok Tres de agilidad Que los vamos a perder ahora En el siguiente día Voy a intentar ganar los siete de fuerza Antes de ir al combate Uy va a ser muy difícil ganar los siete de fuerza Antes de ir al combate Voy a intentar ganar los siete de fuerza Creo que va a ser muy difícil Primero esto Para que coja la agilidad Tres de agilidad necesitamos Las stamina es lo que menos estoy consiguiendo últimamente Pero claro Tampoco voy al gimnasio Lo hago aquí en casa Y aquí es donde menos stamina gano Porque las máquinas de allí al gimnasio van mejor Para ganar stamina Vale Levanta 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 coño Venga Métete ahí Hasta siete de fuerza Antes de que llegue el combate No tú puedes Creo en ti Dale caña Va a ser difícil a lo mejor No No Sí Sí que lo podría hacer A lo mejor se cansa Antes de llegar El día está a la mitad ahora mismo Venga Vamos Vamos Sigue Se está cansando Lo va a conseguir Lo va a conseguir Porque es un puto bro Ahí está Ahí los tenéis A pelea El Trevor este De los cojones Vale No nos funcionó mucho la táctica Este tío Pero aquí tiene muchas stamina Tenemos que reducírsela Vamos con la misma táctica A ver Es que como le dé Le reviento Eso es así Eso lo sabéis Nosotros igual que yo Porque pego muchísimo O sea Se ha quedado sin energía Igual le gano Le voy a ganar Le voy a ganar Le voy a ganar Pues está quedando sin energía Le gano Le gano Le gano Le gano Le gano A la hijo A tu casa Y dinerita Mira Una flor Necesita tres más ¿Buscamos las flores? Hay alguna flor aquí No ve ninguna No creo que una tienda Esta se haya una flor ¿Qué tiene esto aquí? Esto para ganar agilidad ¿Lo compramos? No, ahora no Una flor Vale Dos más Una más Tyler ¿Sabéis que el Tyler Este Es el tío De De Lo que la lucha ¿No? Test myself Pura la baliza Este Filipollos Me ha dado ganas Tenía ganas De partir la boca Alguien Estaba con vos Hola Esto ganamos algo aquí Sí Hostia Felicidad Y puntos de skin Venga Vamos a ver Viste que a veces Estamos descansados Antes de la siguiente ¿Dónde más puede estar La flor Gente ¿Gimnasio? No creo ¿No? No tiene ni buena flor Aquí tampoco Tenemos pelea Espérate Tiene el triple punch Vale Tira una pinta Esto Aquí está Nos quitamos el block Y nos ponemos esto No lo llevamos block Pero Bueno Joder Joder Dejado sin energía Tío Ese es el triple Ha soltado Y tres golpes Se activa aquí Cuando Pero Va con las acciones Creo Dejalo sin energía Vamos No tío Me ha venido muy mal Ahora el round Me ha venido muy mal Que se cambiara el round Porque estaba casi Sin energía Tío Bueno Está otra vez A ver Venga 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 Tíralo Venga 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 Sigue Sigue Que lo puedes ganar Le puedes ganar Sigue Sigue Coño Vamos Madre mía Si estoy ya en el Cuatro Dios Lo estoy petando Como un pro Macho Vamos a trabajar un poco Lo estoy petando Pero vamos Que no es ni normal He hecho un crack Venga Trabaja un día más No te canses No te canses Dame dinerito No te canses Hijo puta Venga Con Dios Venga Pu Deja de ir a historias Pues esto que es Spoiler burger Me quita vida Pero me llena la comida A 40 Y me quita felicidad Y todo Ande que le den por culo Es un día que esté muy feliz Y tenga mucha comida O algo ¿No? Porque si no Bueno Estoy jodiendo Mi entrenamiento Me estoy quedando En la mierda Necesitaría llegar A los 7 Es que es difícil Es difícil Mantener todo Te doy cuenta Pero bueno Se puede Poco a poco Como es esa mierda Por Dios De las hamburguesas Es Que nos vamos a morir O algo Para entrar los cáncer Con eso O lo que sea Madre mía Podría conseguir la fuerza Yo creo Antes de pelear Los 7 de fuerza Ah va a estar Nada En realidad Si Si Creo que si Lo consigo Venga Vamos Creo que si Que lo saco Vamos Venga Mi campeón Ahí está Los de agilidad Los podría sacar Vamos a intentarlo Lo saca Lo saca Lo saca Lo va a sacar Lo va a sacar Lo saco Como un pro Ah coño Que no voy a pelear Es mañana Gente Perdón Vamos a seguir Entrando Bueno Último combate De hoy Peleamos Hoy Vamos a sacar La fuerza 3 O sea La agilidad 3 La fuerza 7 Y peleamos Habrá que comer Ahora un poquito La verdad es que Hemos encontrado Un estilo de combate Bastante bueno ¿Os habéis dado cuenta? Necesitaríamos Ahora a lo mejor Una Skill activa Me como esta mierda Voy a comer ¡A la salud! A la mierda Igual me ha bajado Mucho la salud Bueno Que puta Máquina Es una Pelea De estas Vale ¿Por qué ¿Por qué Pes Н betrayed Es una ¡Hostia puta! 197 de vida, ¿dónde vas? ¿Sabéis qué pasa? Voy a poner el este El Gonsintuts, puede ir mejor con esto Es que es la polla esta habilidad que tengo O sea, quiero decir, ¿lo estáis dando cuenta? Es que gano porque los canso He pasado de ser un mierda que se cansaba A que yo los canso a ellos Es que es la polla Mira cómo está ya de vida Lo tengo en la mierda ya Y tiene el doble de vida Así que igual va en el suelo Madre mía Se la ha convertido en un puto pro de un capítulo a otro Hemos encontrado El idóneo, gente Hemos encontrado la táctica perfecta Para partirle la boca a todo el mundo Sí señor Bueno Me voy a quedar aquí ya No sé si hay otro combate hoy Vamos a tener ya pronto Skill points para el siguiente Pero esto está que te cagas, tío En serio Estamos triunfando con la gola Mira, tenemos otra pelea Lo que pasa que de vida estoy un poco No sé yo, ¿eh? Y es la pelea ya ¿Contra quién? Contra este El Dragon Ray Este ¿Este quién es? Este, si este es un mierda El Dragon Ray Este Fast Reaction Y tiene patadas Le parto la cara al Dragon Ray Este Ah, no Ese es el Gordon Este es un mierda Este es un mierda ¡Loco! ¡Pégala alguna! Ahí Venga Te he visto flojete ahí, ¿eh? Al principio Dale, dale, dale Ahí Mira Los tres golpes esos Eso es gracias a la habilidad De triple punch Madre mía Canchaleo algo ya Que te va a partir la cara Venga, ya está cansado Ya está Ya es nuestro Lo que pasa que ahora viene el round 2 Y... ¡No, no, no! ¡Bien! ¡Bien! Eres un puto máquina ¡Se vuelve loco! ¡Dios! ¡Congratulations! Estás en la tercera plaza Eres un puto pro ¡Nos da idea de dinero Si nos dejamos vencer La tercera ronda No, no, no Hostia, tengo cero de vida Venga, vamos a hablar con Mick Eso nada, ¿eh? No, no, no No está diciendo de perder No, no, no El medallón del padre, nadie sabe de donde viene este medallón, pero despierta un poder increíble en su interior, dice que siempre ha habido gente que lo protegía, la gente que después de pasar años la gente cambió, que protegía el medallón. Hace 20 años tu padre y tres de sus amigos juraron proteger el medallón. Yo era uno de ellos. Nos llamábamos el Punch Club. ¡Madre mía, qué historia! Me escogieron las chapitas rojas. Dandit Silver. Te voy a reventar la puta cara. Bueno, se lo ha dado al Don ese, que es un mafioso. ¿Qué problemas hay contigo, tío? Estás zumbado, que te voy a reventar la puta cara. Dice que le iba a matar si no se lo daba a él y a su familia. Hostia, que vamos a visitar al mafioso. ¡Madre mía! De Don. Así que necesitamos pagarnos los respetos al Don. Y quizás algún día seamos un miembro de la familia. Madre, que se va a liar aquí el gente. Esto tiene buenas... Mira, 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 el Café Street, que aquí vamos a visitar al Don. Lo vamos a hacer el siguiente... el siguiente apítulo, porque estoy muerto. O sea, pero muerto, literalmente. No sé cómo... Bueno, en las peleas. Vamos a ver. Hostia, que necesito... Claro, ya tenemos para poder ponernos esto, pero necesito llegar a 8. En fuerza, gente. Venga, vamos a armarnos a la obra. Habrá que ponerse con fuerza. Pero lo vamos a dejar aquí ya, ¿eh? Pinta muy bien la historia ahora, ¿eh? Pinta que te cagas. Se está poniendo esto de forma bastante guay. Y nada más, chicos. Espero que os haya gustado. Como siempre, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. ¡Chao!